Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. Kan Yaman y Bas Murat Yak están en la lista de los 100 hombres más guapos del mundo. Dos actores turcos, Kan Yaman y Bas Murat Yak, fueron declarados entre los hombres más guapos del mundo. El sitio web de fama mundial TC Kanler también ha anunciado este año los 100 rostros famosos más guapos y bellos del mundo. Hay dos turcs en la lista. En la lista de TC Kanler, que se realiza todos los años desde 1990, este año dos turcos entraron en el ranking mundial. Kan Yaman, que ha estado brillando en el top 100 recientemente, se ubicó en el puesto 28, y el actor Bas Murat Yak se convirtió en el 31. Sagata y Ulusoy Yak no con diéresis z u con diéresis n o con diéresis z u con diéresis también estaban entre los candidatos. Selección de críticos independientes. En la lista de TC Kanler elaborada por críticos independientes, se escuchan millones de sugerencias hechas por el público y se realizan investigaciones. Kan Yaman y Bas Murat Yak fueron seleccionados como los 100 rostros famosos más guapos y bellos del mundo. Kan Yaman y Bas Murat Yak fueron incluidos en la lista de los 100 rostros famosos más guapos y bellos del mundo determinada por TC Kanler. TC Kanler, uno de los sitios web de fama mundial, ha determinado 100 nombres que ha determinado como los 100 rostros famosos más guapos y bellos del mundo en 2021. Hay dos nombres turcos en el ranking mundial. Kan Yaman y Bas Murat Yak se convirtieron en los nombres de la lista. Con su estrella brillante, Kan Yaman ocupó el puesto 28, y Bas Murat Yak, conocido por Survivor, ocupó el puesto 31. Sagata y Ulusoy y Aknak Nozu no pudieron entrar en la lista. Kan Yaman no tiene una sino tres profesiones. Diez trucos con diez dedos. La exitosa actriz Kan Yaman está en la agenda con sus amores y proyectos de series de televisión. Las antiguas profesiones del célebre actor, que logró dar a conocer su nombre en el exterior, sorprendieron a sus fanáticos. Anunciando su nombre no solo en Turquía sino también en el exterior, Kan Yaman se convirtió en la agenda con una declaración que hizo en los últimos días. En su declaración, Yaman dijo, hay dos turcos populares en Italia. Uno es Fatih Odha y el otro soy yo. Si bien esta declaración permaneció en la agenda durante mucho tiempo, se conoció que el famoso actor tenía más de una profesión. Kan Yaman, que no solo es actor y se sabe que ha trabajado duro hasta estos días, una vez más logró sorprender a sus fanáticos. Yaman, quien últimamente ha sido objeto de la prensa sensacionalista con su vida privada, es un jugador de baloncesto con licencia. Kan Yaman y el proceso del abogado Kan Yaman, que está brillando con su actuación en este momento, es abogado. Yaman, quien estuvo interesado en el baloncesto por un tiempo, tiene un bufete de abogados que abrió con un amigo. Yaman se graduó de la Escuela Secundaria Italiana en primer lugar y se graduó con honores en el Departamento de Derecho de la Universidad de Jeditepe en 2012. Después de graduarse, Yaman trabajó como abogado durante seis meses en una empresa corporativa de renombre mundial durante una pasantía obligatoria de uno año. Yaman, que juega baloncesto y es abogado, actualmente se centra solo en la actuación. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.